señores hoy hablaremos de netalín núñez álvarez a.k.a pacho el antifeca para los que me han preguntado meneo qué significa 100 x 35 se habla de puerto rico cuando es 100 x 35 millas 100 de largo creo y 35 de ancho esa no es la longitud exacta del tamaño de la isla pero dicen 100 x 35 esta noticia mayormente para los que viven fuera de puerto rico que no saben lo suficiente de pacho porque porque hay nuevas generaciones el antifeca se fue en su mejor momento de la música cuando ya estaba entrando de verdad al mercado de la música este rapero tiene luz y sombra y para los que no conocen pacho fue artista o rapero tres veces el primer dúo que yo conocía pacho fue pacho y kruger los negritos del momento que ahí era que él tenía el ojo los ojos lo tenía el segundo dúo pacho y cirilo y por último como solista en el 2015 pacho fue arrestado en el 2016 se declaró culpable por ley de alma le dieron una condena de ocho años de esos ocho años hizo dos los otros fue con libertad supervisada el fbi en el 2023 vuelve y hallaran a pacho él estando bajo fianza encontraron dos almas de fuego supuestamente eran legal el problema es que pacho ya tenía antecedentes penales y no podía tener almas cerca ahora bien eso es por arribita lo que todo el mundo saben de orden público ahora bien se sabe que pacho era el bichote de cataño pero hubo otra organización llamada los demente que era nieta o soñeta que era que controlaban ese caserío ese caserío todo el tiempo fue nieta se dicen las malas lenguas que pacho se apoderó de ese caserío fue con maña y estrategia no fue guerreando porque si se formaba una guerra él tenía toda la de perder con los viejos bichotes porque él no tenía el poder absoluto ni el control entonces se lucró de gente fina que fueron como los demente y se apoderó de ese caserío otro problema que él tuvo con los menores de bayamón eso eran el diablo encarnado en candela los menores de bayamón pacho no salía mientras tenía problemas con los menores de bayamón o sea con los cebas y su gente que el fundador de los menores los menores de bayamón estuvieron involucrados en el asesinato de macho camacho cuando pacho salía del caserío salía tú el combo porque sabía que tenía problemas con los menores que no era que no la tenía fácil se dice que si los menores no se hubiesen ido en la redada muchos muertos y presos pacho hace rato fuera difunto eso fue lo que salvó a pacho de los menores para más para adelante diré el móvil cuál fue el detonante que condenó a pacho para el resto de su vida a pacho lo tacharon o lo han tachado de abusador por la guerra del control de cataño porque se llevó muchas personas inocentes que no debieron estar ahí al pueblo de cataño no es cualquiera o no es cualquier bichote que le hace la guerra porque si algo tiene cataño o el pueblo de cataño es que cataño es un hueso duro de romper se dice que no es cualquiera o no es cualquier bichote que entra a guerrilla en cataño ahora muchos se preguntan cómo pacho perdió el otro según según pacho perdió el ojo fue cuando le dio de baja a un sujeto en la calle amparo en un negocio llamado tiburón ahí fue que él quedó tuerto cuando le dio de baja ustedes recuerdan cuando él hace el vídeo le di tanto tiro que quedaron playing según según en un podcast pacho dio los códigos más o menos que fue por eso que él quedó en ese podcast le preguntaron que como él perdió el ojo entonces él arrojó un poquito de luz tampoco recuerdan cuando él enseñó un reloj que él dijo una época de venir que él tiene más dinero que don omar burlándose de un mal porque si algo él tiene que es fanfarrón le gusta fanfaron de la boca o era fanfaron de la boca ahora cuál fue el detonante de pacho cuando asesinaron el hijo de un bichote o sea el hijo de un bichote de ese caserío que era dueño de ese caserío miren estas son las imágenes quien estuvo involucrado o implicado en ese asesinato que se fue preso en el 2013 con 15 años la h hansen la h se le puso todo pata arriba a pacho porque porque en el momento que le dieron de baja a esos dos niños dentro de ese vehículo por confusión supuestamente que fue por confusión a pacho todo se le vino en declive porque no fue bien visto eso entre la comunidad de los bichotes de ahí en adelante pacho se calentó más todavía se buscó muchísimo caso federal en el 2013 pasó eso en el 2015 dos años después se fue preso soltaron dos años después fue en el 2017 en el 2023 vuelve de nuevo creo y cae preso si mal no recuerdo y en el mismo 23 lo asesinan la pregunta del millón de dólares porque pacho fue solo a esa cita situada en bayamón según bayamón y cataño hicieron un tratado de paz hace años atrás por eso pacho fue confiado porque un tipo tan chivo y tan moca o tan rico como pacho y solo algo tiene que pasar por eso fue que él fue solo a esa cita porque bayamón y cataño hicieron años atrás o tenían un tratado de paz y fue confiado pero miren el dato con piranoico que había en una plaza pública que tiene que haber más de 20 cámaras cogieron el peor ángulo el peor ángulo cogieron de la cámara y hubo nada más una sola toma de un vídeo después de ir para allá nada señores a la antifeca le cogió lo tarde cuando quiso cambiar la calle por música sabiendo que la calle no perdona señores vamos arriba dale play